Mi amor ¿Pero quién? ¿Quién es este hombre? Tranquila, él es el señor que te dije, el de la finca, estamos recorriendo la finca, pero... ¿Pero cómo no me vas a avisar que he venido hoy día? ¿No ves cómo estoy? Mi amor, pero ¿cómo te vas a estar bañando aquí? Estamos recorriendo la finca con el interesado, él me la va a comprar Señor, mil disculpas por lo que pasó con mi esposa No, no, no se preocupe, es muy bonita su esposa Sí, muchas gracias, gracias Vamos para que siga recorriendo la finca Claro que sí Vamos Mi amor ¿Cómo es posible esto? Ey, don Ernesto, venga para seguirle enseñando la finca, ven, ven Don Jefferson, dígame don Ernesto, déjeme decirle que lo poco que he visto y me encanta, me encanta esta finca de verdad Gracias don Ernesto, pero yo le dije, esta es la mejor finca que hay aquí en la zona, usted no se va a arrepentir si la compra De verdad que está muy bonita, pero tengo una duda y desde que llegué dije, bueno, tengo que preguntárselo ¿Por qué la vendes? ¿Por qué la vendes? Ay don Ernesto, usted sabe la situación del país ahorita, con todo esto que estamos viviendo, entonces necesito, necesito el dinero urgente Pero igual yo tengo otra casita en el otro país, bueno, don Ernesto, mil disculpas por lo que acaba de ver y lo que acaba de pasar No, no pasa nada Mi amor, para la próxima tienes que avisarme, ¿quién viene? Para yo igual estar pendiente Sí mi amor, no te preocupes, no voy a volver a pasar Bueno, permiso Sí, siga Como le iba diciendo don Ernesto, por esa situación la estoy vendiendo y no se preocupe que yo tengo otra casita en otro pueblo Que es una finquita más pequeña, pero también es bonita ¿Por qué tan solita? Don Ernesto Te ves muy bonita Ah, gracias Es que estaba arreglando estas plantas aquí y ahorita me voy para la ciudad porque tengo que hacer unas cosas Ah, ¿te vas para la ciudad? Sí De verdad, ¿me puedes decir cuál es tu nombre? Antonella Antonella Sí ¿Sabes? Estabas con tu esposo conociendo todo lo bonito que tienen acá y... ¿Y qué edad le pareció? Muy bonita la finca, ¿verdad? Todo lo que hay en ella me pareció muy bonito Sí, es muy linda esta finca, de verdad Eh, pero bueno, ¿sabes? Viéndote bien, ¿sabes cómo te veo? ¿Cómo? Como una supermodel Ah, don Ernesto, eso no es para mí, yo aquí cuido las plantas No, 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 escúchame, de verdad, te veo como una supermodelo porque eres bonita Tienes un bonito cuerpo, tienes una sonrisa encantadora Y además Hueles muy bien Ah, sí, don Ernesto, pero como le digo, yo siento que, no sé, eso no es para mí, además yo tengo esposo y... Mira, escúchame ¿Qué pasaría si te digo que yo puedo cambiar todo eso? ¿Que te puedo convertir en una supermodelo? ¿En serio? Pero... Mira, 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 yo sé que estás casada Pero es cuestión solo que tú decidas Y dejes a tu esposo Mira, puedes tener el mejor teléfono Autos, viajes Don Ernesto, ¿usted me está hablando en serio? Te lo juro Así que, ya queda en ti O sigues con tu esposo Que te da Esto O mucho más que te pueda dar yo Decídete Ay ¿Qué hago? Bueno, quizás tenga razón Yo estoy aquí En esta pocilga Los moscos me pican Me dañan la piel Y él me está ofreciendo todo eso bonito Yo creo que sí voy a aceptarlo Mi querido amigo Don Ernesto, cuénteme Creo que tenemos un negocio Dígame que son buenas noticias Sí Me quedo con la finca ¿En serio, don Ernesto? Definitivamente me gustó Todo lo que hay aquí No se va a arrepentir Es la mejor finca Que hay aquí en Asia Bien Tú solamente dime ahora Cómo te hago llegar el dinero ¿Por medio de transferencia O cheque? No, 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 no Todo es efectivo Yo no manejo nada Eso de banco De transferencia Nada De cheque Solo es efectivo Bueno Bueno Tendré entonces que ir a retirarlo Para traerlo No importa Yo no espero aquí Don Ernesto Perdón Jefferson Tengo que dar una noticia Mi amor, sí Ya la noticia me la dio Don Ernesto Me va a comprar la finca Y vamos a salir De todos los problemas Que nosotros tenemos Sí Él te va a comprar la finca Pero yo me voy con él ¿Qué? Sí A ver, a ver Mi amor, mira Escúchame Tú sabes que yo siempre He querido cumplir mis sueños De ser modelo Y él Él me va a ayudar A cumplir ese sueño Así que Me tengo que ir con él A ver Pero ¿En qué momento? ¿Por qué te vas a ir con él? O sea Vas a dejar Tengo que seguir mis sueños Y él es el único Que va a ayudar A hacer que mis sueños Se cumplan Así que me voy a ir con él Entonces Nela Yo te estoy dando todo aquí Yo te voy a ayudar Solo dame tiempo Jefferson Tú no me vas a poder Dar lo que yo quiero Así que yo me voy con Don Ernesto Mira Calma amigo Tranquila Sé que es duro Pero tienes un diamante Que No puedes tenerlo guardado aquí Lamento mucho Todo esto, querido amigo Me compré tu finca Y También tu mujer Nos vemos Lo siento ¡Antonela! Pero yo te amo Pero yo ya no te amo Pero, mi amor Don Ernesto Y en serio voy a ser modelo Primero Primero No me digas Don Ernesto Ahora tienes que decirme Mi amor Bueno Mi amor Si voy a ser modelo ¿Verdad? Claro que si Solo Tenemos que ir Donde una persona Porque tu sabes Para ser modelo Hay que hacer ciertos Sacrificios Bueno Si mi amor Porque igual tu sabes Que yo ya vengo Haciendo un sacrificio De dejar Todo Por ser modelo Créeme Eso no es nada Comparado con el que tienes que hacer Pero vas a llegar muy lejos Viajes Carros Teléfonos Tú tranquila Ven, 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 ven Pero ¿Por qué paramos aquí? ¿Qué hacemos aquí? A ver Te dije clarito Que hay que hacer sacrificios Y aquí está tu primera parada Esta es la puerta A muchas Y grandes cosas Así que Entra Pero Pero Ernesto Entra Pero Pero Ernesto Tú me dijiste que yo iba a ser modelo A ver Por Dios ¿En qué cabeza crees que tú vas a ser modelo? Ernesto A ver, a ver No, no, no Tranquila Pase 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 No 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 Modelo Adunela Mi amor ¿Qué te pasó? No No ¿Estás bien? Discúlpame por todo No debí hacer eso No te preocupes Tranquila Tranquila ¡Gracias!